Hola, buenas tardes. Roberto Carlos de OndaOrgiva.es. Dos preguntas rápidas, señor Marín. Una, si nos podría decir si hay consenso en todos los grupos dentro del arco parlamentario andaluz para este gran pacto. Y la segunda cuestión es sobre los ERTE. ¿Tienen algún tipo de respuesta del Gobierno central de que por qué no se han pagado y si la próxima nómina, el 10 de mayo, se va a cobrar? Gracias y buenas tardes. Bueno, en cuanto a la primera, le expreso un deseo. Ojalá y de verdad haya un consenso a la hora de poner en marcha esa alianza en Andalucía para que todas las fuerzas políticas podamos remar en la misma dirección a la hora de enfrentarnos a este enemigo, pero sobre todo de mirar al futuro con optimismo y hacer propuestas que realmente se puedan llevar a cabo. Insisto, es un deseo. El tiempo y las actuaciones de cada uno nos dirá si realmente ese consenso va a existir. Yo confío y espero que sí, que lo haya, pero iremos viendo en el tiempo. En segundo lugar, en el tema de los ERTE. Nosotros le hemos explicado por activo y por pasiva al Servicio Estatal de Empleo, al SEPE y a la Ministra, que era necesario que todos los expedientes de regulación temporal de empleo que se iban por la autoridad laboral admitiendo, que ha sido la inmensa mayoría, en porcentaje, no sé si sería en el día de hoy, no tengo el dato exacto, pero por encima del 86-87%, que se fueran haciendo liquidaciones semanales. Es decir, nómina semanal y que los trabajadores fueran cobrando en función de cuando el SEPE tuviera la posibilidad, porque nos consta que está saturado, de poder ir resolviendo. Ante esta situación, el Gobierno andaluz hizo esta propuesta porque de los casi más de 400.000 trabajadores andaluces que ya tienen, en este caso, el visto bueno, favorable de la Administración laboral, de la autoridad laboral andaluza, pues muchos de ellos nos tememos que el 10 de mayo no van a poder cobrar sus prestaciones porque el Servicio Estatal de Empleo no tiene capacidad para resolver todos estos expedientes. Y en ese sentido, lo que estamos también es gestionando y negociando alguna fórmula con algunas entidades financieras a ver si pudiera incluso, solamente con la documentación que se pueda aportar en relación a la tramitación de los ERTE con el listado de trabajadores, si se pudiera adelantar también el pago antes del 10 de mayo. Pero nos tememos, nos tememos, no. De momento no hay ninguna respuesta. Nosotros seguimos aportando posibilidades, pero es posible que llegue el 10 de mayo y no todos los trabajadores vayan a poder cobrar sus prestaciones. Gracias. 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 Gracias.